Yo bailo, pero él no baila... ¿Cómo? ¿Que yo no? ¿Total, no quieres bailar? No bailo No bailas Lo que tú quieras, bailo ¿Que tú no quieres bailar? Una balada, una balada Para que no, para que te puse roche Con salsa, ponle reggaetón, pues, ¿no? Para que yo bailo mejor que tú, salsa ¿Uy? ¿No te crees que yo sabía de dónde, ah? Esto ya es competencia Están en combate, están en combate Ahí está, ahí está, vamos No, pero eso es lo que yo no me he perdido No, pero no voy a ver sola, pues Uy, eso, ahí está Ahí está Ahí está Muy bien ¿Qué es esto, ah? Me lo puedo Muy bien Muy bien Desenchújalo No, pero no quiero a mí Yo, yo, yo me bailo Yo, yo, yo me bailo Yo, yo, yo me bailo El chico parece un rompecabezas Dos padres, sí, pa' allá, pa' allá, pa' allá Alas, se desarma, alas, se desarma No, está buscando la brújula La cadera, la cadera Ya está A ver, ¿quién te lo doy lo hace? ¿Cuánto baila ese, no? ¿Qué no baila? No lo moleste, ese no baila Mira, él, 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 mira, él es bien fresco, ya, él es bien fresco, él tampoco lo baila Lo que pasa es que al brújula le gusta una canción a este que pone una silla y comienza así Ay, 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 ay ¡Gracias!